¡Hola Libra! Hoy es martes, 27 de febrero de 2018 y no te inquietes por lo que no puedes resolver. Disfruta lo que tienes ahora y no rumies demasiado las cosas pasadas tristes. Practica el silencio activo, o sea, contémplate a ti mismo con el ojo interior y descubrirás muchas riquezas dentro de tu vida que si las aplicas bien en todo lo que haces, conseguirás el éxito en el amor, el trabajo y la fortuna. Tú eres entusiasta y alegre, cualidades que te ayudarán a tener en tus manos el triunfo que anhelas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, este debe ser tu día de descanso mental, físico y material. Reposa en la medida que puedas y vive el día tranquilamente con los tuyos y no dejes que las preocupaciones cotidianas empañen la tranquilidad que debe primar en todo lo que hagas en tu vida. En cuanto al trabajo, analiza tu situación actual y laboral. Tal vez no te sientas del todo feliz en tu trabajo actual o en tu situación de paro. Y en este caso, habrá llegado el momento de orientar tus energías en la búsqueda de otro tipo de empleo en el cual quizás no ganes tanto, pero te puedas sentir mucho más realizado como persona. Al ser Libra, siempre necesitas sentir que eres útil para alguien y esa carga emocional a veces te pesa. Así que intenta mirar de buscar algo en lo que puedas ayudar a los demás y además ganar un dinero con ello. Y por último, en el amor, trata de ser más realista en tus demandas y pretensiones emocionales y serás mucho más feliz en tu relación. Tus expectativas amorosas pueden ir demasiado lejos y esto podría causarte ciertas desilusiones si exiges demasiado a quien comparte la vida contigo. Sé suave en el trato, no te excedas y verás cómo te irá mejor en todo. De todos modos, Libra, eres un signo equilibrado, sensato y muy amoroso. Tanto si tienes pareja como si no, vas por buen camino. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.